¡Hola familia Perruna! Como veis, hoy mi perrita Charlotte está aquí, pero también nos acompaña Lucky, nuestro conejo. Y eso es porque hoy vamos a hacer un vídeo especial de curiosidades sobre los conejos. ¡Dentro vídeo! Pues la primera curiosidad de todas, que quizás no sabíais que los conejos son muy cariñosos, sí, sí, les gusta mucho que los acaricien. Y bueno, mirad cómo está Charlotte con el conejo, se llevan súper bien. Charlotte le da besitos y bueno, el Lucky corre por toda la casa, porque es un saltarín. Pero se llevan muy bien, son muy cariñosos y reconocen a sus dueños. ¡Lucky! ¡Lucky! Cuando le llamamos por su nombre, a veces pues hemos conseguido ya que empiece a venir, ¿verdad? A veces nos cuesta un poquito más, pero poco a poco lo va aprendiendo. Igual que los perros, lleva su tiempo y van aprendiendo a venir cuando se les llama. Además, cuando estamos aquí en el sofá, muchas veces viene para que le acariciemos, igual que Charlotte se nos pone al lado y busca el cariño en sus manos. La segunda curiosidad es que los conejos son muy miedosos, incluso a nosotros, que ya nos conoce un montón y de a Charlotte, pero aún así son muy miedosos, mucho. Así que, pues hay que evitar siempre hacer ruidos muy bruscos, ir así muy rápido hacia ellos, porque se van a asustar, van a salir corriendo y se van a esconder en su casita. Así que eso, por muchos años que estéis con vuestro conejo, incluso que le tengáis de toda la vida, por su carácter van a ser siempre miedosos. La tercera curiosidad, que puede que no supierais, es que los conejos tienen una colita. Sí, sí, bueno, eso ya lo sabemos todos, pero es que esta colita tan característica que todo el mundo piensa que es como un pompón, pues no, no, atención, que esta colita es alargada. Lo que pasa es que se enrolla y parece que es un pompón, pero no, no, tiene forma alargada. Cuarta curiosidad sobre los conejos, y es que los conejos, como seguramente ya sabéis, pues comen heno y pienso. El heno es como paja, ¿no?, que es una especie de paja, y el pienso, pues son estos trocitos de pienso que parecen como si fueran cereales, pues eso. Pero es que no solo comen eso, comen más cosas, y eso es lo que alguna gente no sabe. Mirad la súper ensalada que le preparamos nosotros de vez en cuando al Lucky, que sí, un poco de pepino, un poco de kiwi, un poco de zanahoria y un poquito de frutas. Es que le encanta porque así come una dieta más variada y le viene muy bien. Obviamente hay que tener cuidado con las cantidades de lo que le damos, porque hay que tener en cuenta el tamaño que tienen, no queremos que se ponga gordo y la actividad física que hacen. Además, hay algunos alimentos prohibidísimos que no podemos darle nunca a nuestros conejos. Debemos fijarnos primero los alimentos que podemos darle sin los que no, para no equivocarnos, que no queremos hacerles daño. Por ejemplo, no debemos darle nunca ni aguacate, ni ciruelas, ni cebollas, son algunos alimentos que no deben darles. Y por supuesto, pues nada de azúcar y cosas de estos. Quinta curiosidad sobre los conejos. Y es que a los conejos no hay que bañarles. Bueno, solamente si es muy necesario en algunas ocasiones concretas. O sea, que por lo general no les vamos a bañar. Igual que a nuestros perritos, si los bañamos de vez en cuando, ¿verdad? Porque hay que asearles. Pues a los conejos no hace falta. Son súper aseados y se bañan ellos solitos. Se hacen un aseo personal súper completo. Y es mejor no bañarles porque son muy, muy, muy delicados. Y bueno, pues no es necesario, de verdad que no. Si es que ellos son muy limpios, no hace falta. Nosotros le bañamos una vez al Lucky porque estaba muy, muy sucio y realmente lo necesitaba. Pero vamos, que ya con todo el tiempo que llevamos con él, solo le hemos bañado una vez. Así que, para que veáis, no hace falta. Sexta curiosidad sobre los conejos. Y es que a los conejos no les dejan de crecer las garras. Les crecen un montón. Y es que mira, vaya garras tiene. De vez en cuando, pues hay que cortárselas, ¿verdad? Y si no nos atrevemos nosotros, pues las llevamos a un veterinario para que se lo hagan. Pero sí, de vez en cuando hay que arreglarles estas uñas. Por supuesto, con un corta uñas especial, porque son unas uñas súper largas. Y no solo les crecen las uñas, sino que también les crecen los piños. Y es que este conejo tiene unos dientes ya más largos. A ver si conseguimos que se deje enseñar los dientes. Ti, ti, ti. Mira qué dientes, mira qué dientes, mami. Ay, vaya dentadura, chaval. Bueno, pues hace poco nos contó el veterinario precisamente. Oh, aquí, no te vuelvas loco. Les contó el veterinario precisamente que es muy importante que coman mucho heno. Porque el heno les sirve también para limar la dentadura. Si no la liman bien, ¿qué va a pasar? Que pueden crecer demasiado y les puede hacer daño los dientes demasiado grandes. En las encías, en la mandíbula. Entonces es peligroso. Así que hay que fijarnos en este tema. Que coman mucho heno, que les viene súper bien para muchas cosas. Y entre otras, para limar los dientes. Y séptima curiosidad sobre los conejos. Y es que puede que no supierais que la caquita que hacen, si esperamos a que, bueno, pues esta caquita que está en el esquinero, que se mezcla con el serrín que le ponemos, ¿verdad? Y como decís que hace, cuando ya está todo bien mezclado, mirad, se convierte en abono que podemos utilizar para nuestras plantas. Abono natural y de muy buena calidad, vamos. Mejor que gastarnos dinero en ello, ¿verdad? Patitas arriba. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, eso es porque te ha gustado. Así que no olvides darle un super like y suscribirte aquí abajo. Porque así te vas a enterar de un montón de vídeos chulos que vamos a subir sobre animales. Y más cosas que te van a encantar. Un lamedazo y que tengáis una semana perruna y conejuda. ¡Gracias!